Esta semana el diario La Prensa anunció la reorganización de su redacción en el exilio para proteger a sus periodistas de la feroz persecución policial desatada por el régimen y preservar su libertad para seguir haciendo periodismo. Una persecución que se agravó el pasado 6 de julio a raíz de la cobertura que brindó la prensa a la noticia de la expulsión ejecutada por el gobierno de las 18 misioneras de la caridad de la Orden de Madre Teresa de Calcuta. Una nueva forma de criminalización del ejercicio del periodismo en la que la dictadura pretende prohibir y censurar una noticia, encarcelando a dos conductores de la prensa y allanando las casas de varios periodistas y fotógrafos para encarcelarlos. Como consecuencia de esta grave agresión, en las últimas dos semanas decenas de periodistas de la prensa tuvieron que escapar del país por puntos ciegos para resguardar su seguridad y su libertad en el exilio. Esa es la realidad que vive hoy el periodismo independiente en Nicaragua, que se ha visto obligado a escoger entre la cárcel, la autocensura o el exilio para seguir informando en libertad, como lo hemos venido haciendo desde hace más de un año otros medios de comunicación como Confidencial, 100% Noticias, Nicaragua Investiga, Despacho 505, Café con Voz y muchos más. La resistencia de la prensa independiente le permite hoy a los nicaragüenses derrotar la censura, la mentira y la desinformación del aparato de propaganda del régimen. Sin esta prensa independiente en el exilio, el público jamás conocería de los actos de corrupción del gobierno y las violaciones a los derechos humanos, la tragedia de la migración masiva de los nicaragüenses, las denuncias de extorsión que están haciendo los empresarios y la persecución contra la Iglesia Católica. Por ello, los periodistas en el exilio tenemos la sagrada obligación de proteger la identidad y la seguridad de nuestras fuentes para seguir fiscalizando el poder y brindando información confiable. La defensa de la libertad de prensa, que es la última reserva de la democracia, requiere mantener viva la libertad de expresión de nuestras fuentes, que también está perseguida y criminalizada. Y gracias a la confianza de nuestras fuentes y en particular de los familiares de las víctimas de la represión y de los servidores públicos, civiles y militares que denuncian la corrupción, seguiremos haciendo periodismo en el exilio. Un periodismo que está comprometido con investigar y contar la verdad a cualquier costo para seguir derrotando la censura y la mentira del monólogo oficial. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.